que se viene el año Picasso y se prepara para conmemorar el genio y también forma parte de algo turístico muy nuevo en España en donde se conmemora un año más del genio artístico o sea, 50 años específicamente de la muerte de Pablo Picasso los gobiernos españoles y franceses han formado una comisión binacional que va a ser encargada de realizar el año Picasso una serie de cerca de 50 exhibiciones en 8 países diferentes que durante el 2023 y el 2024 va a celebrar la vida del artista y va a regir gran parte de la agenda cultural de ambas naciones con 16 exposiciones a realizarse en 5 ciudades españolas y una decena de instituciones públicas y privadas que incluyen a los grandes recintos artísticos del país se trata del esfuerzo en materia de este tipo que sea más grande y para que se pueda realizar por España en todos los años venideros esto fue algunas de las declaraciones de Fernando Villalba que es consejero de turismo y dirección de la Oficina Española de Turismo en México que también va a formar parte de este gran evento hay que finalizar contando específicamente que Málaga, Madrid y Barcelona serán las ciudades más representativas en este homenaje a este inolvidable artista así que se viene un año muy importante con otro evento muy importante en donde España y Francia van a recibir a muchos mexicanos específicamente más allá de otra gente de otras partes del mundo en este año denominado Año Picasso Pues nada, del Año Picasso y seguimos viajando y nos vamos a Costa Rica porque campañas de promoción y ferias internacionales impulsarían la recuperación definitiva del turismo este 2023 mejorar los servicios tecnológicos de las plataformas abrirá nuevas oportunidades según los empresarios en Costa Rica el comportamiento del turismo durante este año ha sido valorado como muy positivo por el gobierno y el sector privado tanto por el incremento en llegada de visitantes como en la mejoría de los ingresos de la actividad sin embargo, pensando en consolidar la recuperación definitiva del sector para el 2023 el Instituto Costa Riquense del Turismo y empresarios consultados por la República señalan varias oportunidades de mejora a mediano y largo plazo desarrollar el mercado de San Francisco y el de la Filadelfia en Estados Unidos y en Montreal en Canadá todo el año son parte de las apuestas que tiene planeadas el ICT para seguir fortaleciendo la conectividad aérea del país y para terminar, en aras de recuperar las cifras del 2019 tanto en visitación como en divisas valoramos regresar a ferias internacionales que habíamos suspendido por faltas de recursos económicos como por ejemplo Topresa ferias de turismo de congresos y reuniones y ferias dedicadas al turismo náutico en adicción a otras ferias muy relevantes para el país como las de aventura, bodas, avistamiento de aves y bienestar dijo William Rodríguez, ministro de Turismo pues nos alegramos por Costa Rica y que sigue impulsando este tipo de campañas de promoción y ferias internacionales para la recuperación definitiva de turismo en el 2023 Vamos a ir a la República Argentina porque Misiones recibió una positiva cifra de turistas haciendo básicamente un balance en lo que fue en el 2022 el ministro de Turismo de Misiones, José María Urrúa presentó el balance del año en Puerto Iguazú en que estuvieron presentes también representantes del municipio empresarios del rubro y también destacó que el balance es positivo aunque todavía no se ha superado el récord que se ha registrado en el año 2019 antes de la pandemia invitó también a los empresarios a continuar pensando en un destino y no solamente en sus emprendimientos el balance también del año indica que el turismo dejó más de 30 millones a la provincia y el balance de esta manera tanto económico como turístico es muy favorable y se registra un crecimiento en todos los puntos turísticos de la provincia algunos datos para tener en cuenta arribaron a la provincia en todo el 2022 un total de 1.592.000 turistas más o menos el 94% en turismo nacional y el 4% corresponde a visitantes de la región y el 2% es turismo internacional sector en el cual hay que trabajar en el 2023 para adelante para eso en enero estarán presentes en la feria internacional de turismo en Madrid donde también van a buscar reactivar el vuelo internacional que terminó al inicio de la pandemia así que muy buenas noticias en la República Argentina específicamente cuando hablamos de la provincia de Misiones bueno la verdad es que es maravilloso cómo está tu país Augusto cómo está tu país bello Argentina de mi vida este año lo habéis despuntado y qué bonita noticia verdaderamente un país tan rico una tierra de encuentros tan bonita como lo es la República Argentina y seguimos viajando de Argentina a Nueva York porque la ciudad de New York llegará a 56,4 millones de visitantes en este 2022 según lo anunció NIC Company la recuperación económica de la ciudad de New York continuó este 2022 con una previsión de 56,4 millones de viajeros que llegarán a la ciudad para el fin de año un aumento del 71,4 con respecto al año 2021 la ciudad verá 47,4 millones de viajeros nacionales y 8,9 millones de viajeros internacionales que visitarán los cinco condados y sólo las visitas internacionales se triplicarán con creces con respecto al 2021 esta actividad marca el regreso del 85% de los niveles récord de visitas en la ciudad en el 2019 la ciudad de Nueva York sigue en camino atrae 61,7 millones de visitantes en el 2023 el ritmo de la recuperación del turismo ayuda a impulsar la recuperación económica de la ciudad lo que respalda aproximadamente 410.000 puestos de trabajo en el sector completo de ocio y la hospitalidad y más de 40.000 millones de dólares en gastos directos de los visitantes y aproximadamente 60.000 millones de impacto económico total en el año 5.000 millones de Mich-Syr